Bueno que tal amigos como están bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un par de curiosidades sobre personajes de Resident Evil 4 Hago este video porque ya está muy pronto el Resident Evil 4 Remake Y sería bueno si sabemos algunos datos extras sobre nuestros grandes personajes Tales como Leon Scott Kennedy, Ada Wong, Ashley Graham, Luis Cera, Krauser, Sr. Boanerito Antes de continuar con las curiosidades te invito a que me dejes en los comentarios cual es tu personaje favorito de Resident Evil 4 Bueno pues amigos empezamos con el señor Leon Scott Kennedy Sabías que Leon tiene un gran parecido con Dante del videojuego Devil May Cry Debido a que Dante fue creado a partir de este personaje de Resident Evil 3.5 Contrario a que muchos piensan que Leon es una persona seria y seca Hay veces que dice chistes sarcásticos como en Resident Evil 4 cuando Luis Cera le pregunta si tiene un cigarrillo Y él le responde, tengo un chicle Leon ha logrado sobrevivir en multitud de ocasiones gracias a la ayuda de Ada Wong Leon tiene conexiones con otros personajes, por ejemplo él envió al detective Art Thompson a la isla China En Resident Evil Survivor y contactó a Chris Redfield Leon y Billy Cohen son los únicos protagonistas de la saga que no se relacionaron directamente con Wesker Aunque Leon sabe de él a través de medios indirectos ¿Sabías que Leon se convirtió en el tutor temporal de Sherry antes de dejarla bajo custodia del gobierno? Leon es uno de los pocos personajes que posee un arma personalizada de Kendo Su Cyber Ghost, utilizada en Resident Evil 4 y en Resident Evil de generación En las novelas escritas por S.D. Perry, Claire y Leon tienen una relación mucho más estrecha e íntima Hasta el punto que Leon se siente confundido acerca de sus sentimientos hacia ella En septiembre de 2016 ocurrió el rumor de que Leon iba a aparecer en la tercera película de Resident Evil Sin embargo esto resultó ser falso porque introducir a Leon como personaje en las películas Estaba en contradicción con la información publicada de Resident Evil Apocalipsis Ya que Scream Jims había creado un periódico de imitación para promocionar la película de Raccoon City Times Donde se detallaban los antecedentes de Jill Valentine Y también se incluía la despedida de los Stars después de la muerte de su compañero Leon Scott Kennedy Algo rarísimo A inicios de la saga Leon tiene el pelo castaño rojizo Pero conforme avanza la saga se lo tiñe a castaño claro Un hecho bastante confuso es en el Resident Evil Gaiden Cuando se ve que Leon tiene una herida de la que sale sangre verde Lo que sugiere que está infectado por algún virus de ombrella Vamos con un par de curiosidades sobre la señorita Ada Wong Tanto en Resident Evil 2 como en Resident Evil 4 intervienen al combate final Lanzándonos un lanzacohetes para acabar con el enemigo Y de hecho en Resident Evil 6 hace lo mismo dejando un lanzacohetes para acabar con Simmons El único beso que ha tenido con Leon ha sido en Resident Evil 2 Krauser no muere en la pelea contra Leon, lo mata a Ada Cabe la posibilidad de que haya sobrevivido a los dos combates Esto se desmiente en la versión de Playstation 2 y PC en el extra Separate Ways Se usó su ADN para el proyecto de su clonación Pero debido a errores fueron creados los Bows, Lepotitza y Kesno Es el personaje más misterioso y enigmático de la saga Ya que apenas se sabe de ella, solo su año de nacimiento En Resident Evil Damnation al encontrarse con Leon ella dice A propósito, ¿cuándo continuaremos lo que empezamos aquella noche? En la beta de Resident Evil 2 denominada Resident Evil 1.5 Ella aparecería pero no como un agente Sino como una científica de Umbrella de nombre Linda Wong Curiosidades sobre Ashley Graham En la versión de Nintendo Gamecube a la hora de usar a Ashley Si se consigue estamparle la puerta a un enemigo Y este se arrodilla en posición para un suplex Si se presiona el botón a Ashley, ella hará un suplex A pesar que es inmortal usando el traje especial 2 Únicamente puede morir cayendo con Leon en el teleférico Que te lleva a la batalla contra el alcalde En Resident Evil 4 Preview Disc La fotografía de Ashley que Leon le muestra a Don José Tiene un diseño diferente con varios cambios con la apariencia de Ashley Tanto faciales como en el cabello En los archivos de Resident Evil 4 se encuentra un traje de Ashley diferente Es posible que se trate de un traje alternativo descartado O un diseño inicial de Ashley que fue descartado Es el segundo personaje jugable más débil de toda la saga Respecto a fuerza física y manejo de armas Después de Sherry Birken en Resident Evil 2 Es muy poco probable que vuelva a aparecer en algún futuro de videojuegos de la saga Debido a que actualmente algunos guionistas de Capcom No han dado absolutamente ninguna información Ni han hecho ninguna referencia a ella Tanto en los videojuegos más recientes como en entrevistas Pero puede ser que ahora con el Resident Evil 4 Remake Nos dejen alguna pista En Resident Evil 4 Mobile Edition Ashley puede sobrevivir a un disparo de rifle de Leon Específicamente en las piernas Pero si sufre daño Con el traje especial 2 su armadura es indestructible Ningún arma le hace daño Además debido a su peso impide que sea raptada por los ganados Incluso hará que Leon se sobe la espalda cada vez que la atrape después de saltar Pobre Leon Vamos con unas pocas curiosidades sobre el señor Luis Cera Durante su conversación inicial con Leon Luis afirmó que había visto una muestra de virus D en un laboratorio del departamento de policía de Madrid En Separate Ways Ad admiten su informe que se había encariñado con Luis Debido a que sus historias comparten el mismo entusiasmo Luis se comportó grosero de cierta forma con Ashley Debido a que en su primer encuentro comentó que su padre le equipó con unos buenos misiles Ashley quiso acompañarlo a buscar pruebas Asimismo que no está confirmado Se puede deducir que Luis no es muy bueno tratando con mujeres Ya que él dice que a Leon se les da mejor Luis es fumador y en sus conversaciones con Leon y Ada siempre ha pedido cigarrillos a ambos Y claro que los dos han negado poseerlos Tiene 80 puntos de salud en el juego Resident Evil Deck Building Game Si disparas a Luis tres veces seguidas en la casa Comenzará una cinemática automáticamente En la que te apuntará y se despedirá de ti en español con un tono agresivo Ejecutará dos tiros contra ti en el pecho matándote sin poder evitarlo Leon a lo largo del juego se va encontrando las notas de Luis En las que hay información acerca de las plagas y sus diferentes tipos También Luis construyó la máquina que ayuda a destruir el parásito del cuerpo de los infectados Antes de que eclosione el huevo Él también estuvo infectado con las plagas Pero Ada Wong lo ayudó a sacarla de su cuerpo Tal vez sea por eso que Luis aceptó entregarle la muestra de las plagas Como se dice en Separate Ways Luis Sera nació alrededor de 1976 Con su abuelo en un pueblo español Él y su abuelo usaban caminos secretos Para desplazarse por varios caminos en el pueblo Al pasar el tiempo Luis Sera se fue al pueblo Y se convirtió en un policía de Madrid Como policía pudo ver una muestra del virus en un laboratorio del departamento de policía de Madrid Luis al ver que nadie lo valoraba a pesar de siempre arriesgar su vida Como policía decidió renunciar y volverse al pueblo Al llegar se encontró con su lugar natal siendo controlado por los iluminados Liderado por Osmond Sadler Pero él fue contratado por Sadler ya que era un gran científico Él ayudó con la investigación y el desarrollo de mejorar las plagas Pero poco a poco fue descubriendo los verdaderos planes de Sadler En las curiosidades sobre Krauser si me van a perdonar porque de hecho no hay muchas Y las que hay son bastante conocidas Krauser pierde su cuchillo en la primera batalla con Leon Pero aún así sigue teniendo uno igual Quien derrotó a Krauser fue Ada Wong, no Leon Para enfrentarlo en cada combate del juego es preferible usar el cuchillo De hecho en el primer enfrentamiento con cinemática Yo creo que el juego nos da a entender que el cuchillo es el más poderoso contra el señor Krauser Es posible que haya sobrevivido a la explosión de la isla porque cuando saca 5 estrellas en los mercenarios Puede verse una foto en la que él escapa de una explosión malherido en un helicóptero Curiosidades sobre el buhonero En ocasiones si le lanzas una granada incendiara agonizará como Don Diego O también como el fanático en el castillo o un soldado en la isla Siempre hay una antorcha azul cerca suyo excepto en Separate Ways Se cree que su rápido movimiento de un lado a otro es a través de unos atajos También se cree que es el abuelo de Luis debido a un archivo que este deja en la granja Si lo matas no volverá a aparecer en la zona donde lo mataste si reaparecerá en otra Pero si juegas en profesional este no aparecerá menos que empieces otra ronda El buhonero de los campos de tiro es inmortal Al disparar con la PRL no morirá Lo que demuestra que no está infectado y a la vez contradice el color de sus ojos que lo hacen parecer un ganado No vende munición a pesar de que aparecen varias cajas de municiones en sus tiendas Excepto en Resident Evil 4 Mobile Edition en el que vende municiones y hierba verde Si mataste al buhonero puedes restaurarlo con las opciones reanudar o cargar Y la última curiosidad que de hecho no está confirmada La última vez que vemos al buhonero resulta que sus ojos son de color normal Por lo cual se puede deducir que él también utilizó la máquina de rayos láser para quitarse la plaga Como les digo eso solamente es un rumor ya que no está totalmente confirmado Bueno pues amigos esas son todas las curiosidades de estos grandes personajes de Resident Evil 4 Déjame saber en los comentarios si sabes alguna curiosidad más sobre ellos Y también no olvides comentarme cuál es tu personaje favorito y por qué Te agradezco muchísimo por haber visto el videito y si eres nuevo no olvides suscribirte Ya que estamos yendo por la mente de los 3000 suscriptores Y si te gustó el videito no olvides dejar tu like que me ayudas muchísimo Recuerda amigo que en este canal ya tenemos la opción miembros En la cual disfrutarás de algunas ventajitas sobre el canal Que de hecho te lo voy a estar dejando en la descripción de este video Y también amigo recuerda que tenemos una sección en la cual tenemos a los canales recomendados Los cuales hacen directos y videos muy pero que muy chetados Así que si quieres pasarte a chequear sus canales eres totalmente invitado Gracias hermano por haber visto el videito y que tengas una excelente noche, tarde o día Y que la pases super hiper mega que bien Y que la pases super hiper mega que bien